Diversas reacciones ha generado la nueva imagen del equipo América de Cali, la hinchada de la Mechita en Tuluá fijó su posición ante este cambio. Sacar el diablo del escudo del equipo Escarlata ha generado polémica entre los aficionados del América de Cali en el corazón del Palle. Yo creo que está mal porque es una insignia para la institución y pues es lo que nos identifica a nosotros como diablos rojos, entonces pues lo veo mal por ese sentido, si me entiendo. El escudo representa muchas cosas para ustedes, el diablo también. Claro, el diablo nos representa como barra y nos representa como diablos rojos. Pues la verdad pues no, yo como hinchada no estoy de acuerdo porque pues es un símbolo que nos identifica a nosotros como los diablos rojos desde hace más de 50, 60 años, entonces pues no, no estoy de acuerdo porque es un símbolo de nosotros, igualmente el escudo es muy simple, muy regular, hubieran hecho algo como más con estilo, pero pues el diablo es el diablo y el América siempre nos van a identificar con los diablos rojos. Claro, eso es un irrespeto para la hinchada, porque es que el uniforme tradicional de América es rojo total, o rojo y blanco, pero eso ya con verde no combina nada. El diablo que representa para ustedes como hinchas. No, es tradiciones de años, entonces siempre es lo que lo ha caracterizado en el fútbol. Una gran letrada ocupadora del escudo de la Mechita ha hecho que no le gustó a su hinchada, ni mucho menos el borde de color verde en su nuevo uniforme. La verdad Tulio Gómez ha hecho lo que se le ha dado la gana con el equipo, que piensa porque lo ascendió ya quiere hacer y deshacer y no, desafortunadamente Umbro debió haber presentado algo, una propuesta más seria frente al escudo, frente al diseño de la camiseta, frente al diseño de la indumentaria como estaba el equipo América de Cali, entonces Tulio debería ser más consciente y tener más a la hinchada como parte de opinión, frente a todos esos temas tan álgicos que el escudo, cómo va a cambiar el escudo sin consultar a la hinchada. Sus hinchas aseguran que el diablo no se toca y que este hace parte de la historia de muchos años en el equipo Escarlata.